Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo que Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, pones ahí en situ como te de curona Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, pones ahí en situ como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga No te me espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negrandote por el entrano, empieza el toque, toque moja este flow sereno Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negrandote por el entrano, empieza el toque, toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi, solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me putas gana tengo de besarte, besarte Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona ¡Suscríbete al canal!